hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares del día de hoy y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la liga 1 del 2022 el sport boys del callao dio a conocer a su quinto refuerzo para la próxima temporada se trata de lateral derecho luis garro el ex jugador de alianza lima y la universidad san martín de porres señaló estoy listo para vivir todo lo que mi familia me ha contado vamos el defensor de 25 años de edad la temporada pasada anotó un gol para el equipo santo de esta manera garro se una en los fichajes de dios a fad y rodrigo cuba mario palomino el colombiano el rentería de cara a la liga 1 del próximo año y la primera fase de la copa sudamericana del 2022 mientras que el atlético grau dio a conocer la incorporación del defensa nacional eduardo caballero para la próxima temporada en la primera división hola albos soy jose eduardo caballero y quiero comentarles que estoy muy contento de poder llegar al patrimonio de fibra me comprometo con la gran hinchada a dar todo de mí este año el 2022 será muy bueno para todos nosotros vamos bravo el defensa central llega del deportivo municipal y en el 2022 buscará ganarse un lugar en el once titular del equipo alba hasta el momento el patrimonio de piura se ha reforzado con luis álvarez ray sandoval y de miros take para la próxima campaña y yendo a la capital luego de oficializarse el fichaje de joao villamarín a universitario deportes tuvo sus primeras declaraciones como jugador crema hola hincha de universitario ha llegado el momento de vestir los colores de este gran club con la garra del equipo al que ahora me uno y el aliento de la hinchada lucharemos juntos por el campeonato nos vemos el lunes en conferencia de prensa muchas gracias merengues como se recuerda el primer refuerzo merengue fue alfonso barco además se quedan para la próxima temporada los uruguayos no beck urruti y alonso además de carvalho corso quintero santillán valera entre otros que ya renovaron con los que la u pretende pelear el título nacional y sobre todo acceder desde la segunda fase a la fase de grupos de la copa libertadores y yendo al compadre el defensa cristian con buenos ojos la posibilidad de volver alianza lima y es que el día de hoy podría aclararse ese tema si lo ilusiona ilusiona llegar a un club grande como esa alianza pero como te digo a uno no tengo nada y lo más seguro es que es que más tarde o mañana ya esté claro todo obviamente que si la copa libertadores seduce no pero siempre es bueno también es importante de que si hay copa libertadores representar bien los equipos peruanos que últimamente no lo hemos hecho por su parte el sporting cristal se sigue moviendo para reforzar su plantilla luego de asegurarse con el ecuatoriano juan sánchez rosales se vendría un segundo refuerzo extranjero en la florida ya que según se pudo conocer en rpp en las últimas horas al equipo rimense fue ofrecido el delantero paraguayo derlis aquino el futbolista de 21 años de edad pertenece al club libertad de paraguay aunque este año estuvo en el 3 de febrero de su país donde apenas disputó tres partidos se notó tres goles así que es otra apuesta a futuro por parte de la electiva celeste al mismo estilo de washington corozo sin minutos ni reconocimiento en su club de origen y que pretende en la grandísima liga 1 peruana explotar revalorizarse y ser el corozo 2.0 ya que en su corta carrera profesional no pasa de los 10 partidos oficiales entonces no se ve como el atacante de jerarquía que necesita el equipo de roberto mosquera para pelear el título nacional y sobre todo hacer un mejor papel que el que hizo este año en la fase de grupos de la copa libertadores 2022 donde sólo pudo acceder a la copa sudamericana por la última fecha de la liga olspenskans de suecia el malmo el peruano sergio peña igual los ingoles como local frente al hamstatt y de esta manera se coronan como bicampeón del fútbol de su país el volante nacional fue titular jugó hasta los 73 minutos cumpliendo una buena actuación como es costumbre en su equipo tratando de habilitar a sus compañeros pero que no supieron anotar de todas maneras el partido lo tenían controlado encima sólo necesitaban el empate para salir campeones pero a sabiendas que laika ganaba su encuentro un gol del visitante les podía aguar la fiesta al final esto no se dio porque el rival nunca estuvo a la altura de los locales y cuando el árbitro tocó el final del partido se dio una postal que desde hace décadas no veían el fútbol moderno con los hinchas invadiendo la cancha abrazándose con los futbolistas y es que esta vez lo sufrieron ya que fueron campeones por diferencia de goles y volando con el aica en 59 puntos lo importante es que sergio peña obtiene su primer título en el extranjero tenemos a otro peruano campeón en el exterior y dejando en alto el nombre de los futbolistas nacionales para cerrar la temporada deberán visitar a la juventus en italia por la champions league antes de hibernar todo el invierno boreal hasta febrero en que vuelvan a jugar torneos oficiales en el país escandinavo por la jornada 16 de la serie b de italia el benevento ayán luca la padula le ganó por 2 a 1 como local al por de non el delantero nacional fue titular votó el partido cumpliendo una muy buena actuación como siempre friccionando la defensa contraria asociándose con sus compañeros generando espacios buscando las espaldas de la defensa rival aunque no anotó esta vez si contribuyó la victoria de su equipo con la asistencia del segundo gol en un partido totalmente dominado por los yalos rossi pero que carecían de eficacia de cara al arco rival es así que se vieron sorprendidos por el tanto del visitante en pies de carlo butik en el arranque el complemento es allí que el equipo de la bruja presionó más encontrando la igualdad tras remate raso de salvatore elia pero falta a lo mejor la aparición del apagol ya que un minuto más tarde le ganó a su defensa corrió hacia el área y cuando todos esperaban el remate al arco mandó un pase atrás con todo el chocolate peruano para que giuseppe y discerio ponga el de la victoria pero el pase lo es tokio magistral me queda clarísimo que las clases con cueviña están dando resultados en italia de esta manera el bambino pone su cuarta asistencia la temporada con el benevento que ahora se mete en una racha de tres victorias consecutivas manteniéndose en el cuarto lugar con 28 unidades y la próxima fecha visitarán alternana el 10 de diciembre no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no te olvides que te gustó el vídeo chao